Ahora no tengo manas, se marchó la nena que quería La maldad se ha quedado en mi casa, ahora yo sufro en la ironía Ahora no tengo manas, se marchó la nena que quería La maldad se ha quedado en mi casa, ahora yo sufro en la ironía Y aquí están esquivando, que yo te vea aunque sea un día entero Maldita sea los bochincheros, ahora tú pa' y crees que soy solo un cero Que no te quieres conmigo porque soy reggaetonero Y no voy a permitir que nadie te lleve, que nadie te aleje de mí Que nadie la mala tire, te llevaré donde la gente Esa parte donde nadie se entromete en lo que nosotros vive Toda mi vida he luchado contra el paz y la madre de mi novia Ahora mi vida ha cambiado, se llevaron lejos a mi novia Toda mi vida he luchado contra el paz y la madre de mi novia Ahora mi vida ha cambiado, se llevaron lejos a mi novia Ahora no tengo manas, se marchó la nena que quería La maldad se ha quedado en mi casa, ahora yo sufro en la ironía Ahora no tengo manas, se marchó la nena que quería La maldad se ha quedado en mi casa, ahora yo sufro en la ironía ¿Quién diría que me dicen que te quieren cambiar de escuela? Que es mejor para ellos que tú hagas amistades nuevas Un colegio privado donde la gente crache Para que te enamore Enrique y Tillo que tal vez te haga la vida El cuadrito con tal que el dinero cubra Accesorios en diamante, lujo y poca dulzura Poca atención, pobre felicidad tuya Se convertir en pesadilla y cara en locura La misma historia, el mismo triste final La misma gana de quererte matar La felicidad que no tiene La misma gente que era opinar Y nada más por apariencia dicen que no te conviene Toda mi vida he luchado contra el paz y la madre de mi novia Ahora mi vida ha cambiado, se llevaron lejos a mi novia Toda mi vida he luchado contra el paz y la madre de mi novia Ahora mi vida ha cambiado, se llevaron lejos a mi novia Ahora no tengo manna, se marchó la nena que quería La maldad se ha quedado en mi casa Ahora yo sufro en la ironía Ahora no tengo manna, se marchó la nena que quería La maldad se ha quedado en mi casa Ahora yo sufro en la ironía ¿Quién diría? Lo que no saben es que el amor puede más que una palabra El amor siempre te seguirá, siempre Aunque te traten de esconder de mí, nunca Tú sabes que seguimos queriéndonos A escondidas Así es mejor Así es la vida G.G. Star G.L. Star Life Music Dexter Mr. Green DJ Jam Hay El verdadero químico The Movie Man Lo que no saben es que el amor puede más que una palabra Lo que no saben es que el amor puede más que una palabra del amor puede más que una개�SC NCT Estadís 沒有 Gracias.